Bueno, de regreso, qué importante recordar esa parte de que nos casamos para compartir nuestras vidas. Que una vez que nos casamos ya no somos dos personas independientes, somos uno, como dice la palabra de Dios. Por este programa se llama Serán Uno. Nos hacemos uno cuando nos casamos. La esposa se casa con su esposo para compartir su vida, sus momentos difíciles, sus alegrías, sus penas, todo. Una esposa jamás se casa con el deseo de que la dejen sola allí. Entonces muchas veces en el matrimonio solo se comparten los momentos difíciles, pero los momentos alegres el esposo lo quiere tener él solo. Qué injusto, ¿verdad? Muchas veces. Y es importante entender cómo la dinámica del matrimonio, la dinámica del matrimonio tiene que ser el sentido de la unidad. Mis momentos felices yo los quiero compartir con mi esposa y ella con su esposo. Cuando un matrimonio llega a tener eso claro, llega un momento en el que uno está en algún lugar compartiendo un momento feliz, muy alegre y le hace falta la pareja. Me gustaría que mi esposa estuviera aquí, que mi esposo estuviera aquí para que pudiera compartir conmigo este momento que yo estoy pasando. Cuando una persona comienza a pensar así, entonces está pensando como matrimonio, como esposo o como esposa, como pareja, y le está dando un sentido claro de lo que es el plan de Dios para el matrimonio. Esta situación de un hombre que no está en los caminos de Dios, con una mujer que sí lo está y que entiende por dónde quiere que su matrimonio camine, pero un hombre que entiende lo que tú decías. Yo te entiendo porque yo viví también esa vida, no te creas, todo el que conoce mi testimonio sabe que yo también pasé por eso. O sea, yo conozco esa historia, porque también es mi propia historia. Y yo entendía igual que tú, ¿qué estoy yo haciendo de malo? Si lo que nos enseña es que un buen macho es aquel que anda por allí, que hace lo que le quiere, lo que le da la gana sin tomar en cuenta nada. Cuando Dios no está, eso es así como pensamos. ¿En qué momento? ¿Esto llegó a ponerse en un momento difícil para ustedes? ¿Afectó este el matrimonio de ustedes? ¿Llegó un momento en que esto puso en peligro el matrimonio de ustedes? Sí. Llegó un momento en que yo lo puse a tomar decisiones. Era ya demasiado. ¿Y qué tú le dijiste? Yo me sentaba y siempre le decía y le hablaba, pero él nunca me entendía. ¿Hasta ese momento en que tú dijiste? Ese día sí, yo le dije, bueno, vamos a tomar una decisión. Yo no me casé para esto. Y ya tú entendías en ese momento que no valía la pena seguir así. No, no valía la pena. Y yo le decía que la Biblia me decía a mí que yo me iba a casar, yo iba a dejar mi familia, mis padres, para unirme a un hombre y ser una sola persona. Y que en ese momento yo no estaba sintiendo que era así. Y tú de verdad estabas decidida a no continuar con eso de esa manera. No se podía continuar. Se lo comunicaste a él. ¿Cómo tú reaccionaste a eso? Sí, para mí, yo siempre he tenido una respuesta a todo. Es, antes, antes de conocer, de estar en estos caminos, yo era muy aferrado al trabajo. No es que no lo soy todavía, pero ya he entendido las cosas como son un poco. Y lo mío era todo el trabajo. Entonces, yo puse en una balanza si ella o el trabajo. Y los resultados que me dio era que se podía tener las dos cosas, el trabajo y ella. Sí, a ella no le importaba mucho el trabajo. Lo que ella no quería mucho eran las parrandas tuyas. Esa era. Ahí era que ella te estaba poniendo a elegir. No entre tu trabajo y ella. Era entre tus parrandas y ella. Ahí, ¿cómo tú tomaste eso? ¿Y qué decisión tú tomaste? Aceptar lo que ella dijera. ¿De verdad? Sí. ¿Y qué hiciste con las parrandas entonces? No, soltar la parranda, disminuirla un poco, ¿me entiendes? La fue disminuyendo. La fue disminuyendo un poco y... O sea, que se ve que de verdad te interesaba... Me interesaba. ...preservar tu matrimonio. Sí, sí, sí. ¿Y te fue difícil tomar esa decisión? No, para mí no fue tan difícil, no. Porque a veces la influencia de los amigos, ¿no tuviste después este problema que los amigos te decían, mira, ¿y qué pasa? Que ya no te podemos ver tanto y te amarró la mujer, ya te están dominados, ¿no pasó eso? En el grupo a mí me dicen, Chepe, en el grupo de los comerciantes de neumáticos, que esa es mi área, muchas veces me decían, ah, no, Chepe, qué raro que ya está aquí a esta hora, que no se ha ido. Chepe es el que se va primero siempre, sí. Y yo antes salía media hora, una hora antes de terminarse de cualquier actividad y me regresaba a mi casa tranquilo, pero tenía esa queja de los amigos, sí. Qué raro que él no se ha ido, que está aquí todavía, que él... Bueno, pero qué bueno, qué bueno. Primero, bueno que ustedes hablaban estas cosas. Bueno que tú sabías bien lo que querías, pero también él lo sabía. A pesar de que él estaba en otro camino, a pesar de que él tenía esa inclinación hacia ese tipo de diversión solo, en un momento cuando las cosas se pusieron difíciles, él sabía lo que era que quería. O sea, que aquella decisión que él tomó en casarse contigo y entender que él quería esa vida contigo, era verdad. Y lo demostró cuando tuvo que tomar una decisión entre lo que él creía que era bueno para él y lo que tú estabas pidiendo. Y finalmente era lo que los dos querían. Sí. Qué hermoso. Ahora bien, ¿cómo actuó Dios en esto? ¿Qué hizo Dios en tu vida? Entiende tú que Dios tuvo una manifestación importante en esta decisión tuya de aceptar estas cosas, en la decisión de ustedes como pareja. ¿Dónde entra Dios? ¿Qué hace Dios en tu vida y cómo llega Dios a tu vida para que te convirtieras a ti en ese esposo que ella quiere? Quería que tú fueras. Sí. Para mí, Dios ha sido una pieza muy importante en mi vida. Y esto llega cuando yo conozco la hermandad de Maús. De unos cinco años para acá, yo he sido una persona feliz. He entendido la cosa de la vida. He entendido que cada cosa tiene su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Me he sabido manejar, he sabido valorar la familia, los hijos. O sea, las áreas que tú entiendes que Dios ha cambiado en ti para ser para ella y para tus hijos, el esposo, el padre, han sido esas que tú estás diciendo. Sí, 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 sí. Para fundamentalmente entender, poder llevar a mis hijos, poderlo entender, comprenderlo. Verdaderamente cuando ellos digan, papi, yo estar ahí, ¿me entiendes? Sí. Freddy, ¿y qué pasó en ese retiro que tú fuiste de ese grupo de Maús? ¿Qué fue lo que realmente transformó tu vida? El retiro de Maús es algo sin desperdicio. Eso es algo completo. Pero a mí me gustaría saber qué tocó tu corazón. Bueno, tocó mi corazón la hermandad que hay entre hermanos, esa sencillez, esa humildad, donde hay empresarios de todo lo calibre, donde hay generales, donde hay coroneles. Hay de todo tipo de personas. De todo tipo de personas haciendo el retiro que verdaderamente quieren conocer el camino de Dios. Y verdaderamente que para mí ha sido la mejor experiencia en Maús. Qué bueno. ¿Verdad que sí? Qué bueno. Y tú, realmente tú conoces al Señor desde el principio. Toda la vida. Toda tu vida. Cuando tú viste que este hombre quería ir a la hermandad de Maús, a ese retiro, y cuando fue y vino de esta manera, ¿qué pensaste tú? Yo digo que el tiempo de Dios es perfecto. Porque me casé y nunca dejé de orar. No he dejado de orar. Y oraba por la conversión. O sea, tú siempre tuviste la esperanza de que este hombre iba a cambiar. Y le pedí a mi Dios y esperaba. Yo le pedía y esperaba. Y ese día fui yo que lo invité a la iglesia. Y le dije, oye, esta tarde tú me vas a acompañar. Vamos a la iglesia de San José Obrero. Y ahí fue que Dios tuvo el llamado con él. Yo me sorprendí cuando lo vi que sí, que sí quería hacer el retiro. Porque ese retiro lo hacían en esa parroquia. Sí. Ahí fue que hicieron la introducción. Lo continuaron desde ahí. Ajá. Y yo sabía que Dios, que iba a llegar a ese momento. ¿Anteriormente a eso él te había acompañado a la iglesia? No. Nunca había querido. A menos que no fuera para un bautismo de los niños. Algo oficial. Algo oficial. Pero así. ¿Y qué te llevó a aceptar esa invitación de ella en ese momento? Porque ella te había invitado otras veces. Sí. Nosotros teníamos un amigo en las 25 de febrero. Y fuimos ese domingo a visitarlo. Cuando nos llevamos la gran sorpresa, la mala noticia de que ese señor había fallecido, ya no estaba. Entonces nos acordamos que teníamos unos rezos de una niña, de un amigo de muchos años, que se le había fallecido. Y le estaban haciendo los rezos en la parroquia San José Obrero. Ajá. Ahí nos acordamos y cogimos para allá. Cuando allá, después que pasa la misa, hay un señor muy activista, que, ¿dónde están los hombres de esta parroquia? Exacto. Y que, ¿dónde están los hombres? Y yo le digo a mi esposa, digo, ¿de qué será que habla? Sí. Sí, dice ella, pero como con su espinita por dentro, pero pregúntale tú. Ella sabía muy bien de qué estaban hablando. Pues cuando me acerco al señor, que le llaman Omar Rivas, Omar le dice inmediatamente, míralo aquí, míralo aquí. Apareció el hombre. Sí, apareció el hombre, porque hacían falta tres hombres. Cuando le doy mis datos, él me habla, mira, es un retiro de Maús, cuesta dos mil quinientos pesos, tú no tienes que hacer nada. Nosotros nos encargamos de todo. Dame tus datos. Óigase, pero sin mediar palabras, yo le dije que sí. Tú no sabes todavía por qué le dijiste que sí. Yo no sé por qué le dije que sí. Pero Dios sí sabe. Dios sí sabe. El tiempo de Dios es perfecto. Dios que estaba escuchando estas oraciones de esta mujer de toda la vida, ¿verdad? Que se casó confiando en que Dios iba a cambiar tu vida. Así es. Así es. Confió en el señor y el señor no la abandonó. No me abandonó. Y hizo el milagro que ella quería y necesitaba que hiciera en ti para que tú fueras ese esposo con el que ella siempre soñó. Qué hermoso. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a volver para tomar de nuevo este tema y que tú nos sigas contando todas estas maravillas de Dios. Pero también para hablar de otras cosas que también en su vida ustedes han tenido que enfrentar y que si no hubiera sido por Dios, hubiera sido muy difícil. La verdad que sí. Así que vamos a hacer una pausa. Con su permiso y ustedes, amigos, regresamos seguido.